Maquillaje de ojos El negro sigue siendo el color estrella. Solo o acompañado, proporciona el contraste perfecto para conseguir una mirada sexy y profunda. Aplícate la sombra negra en el párpado móvil sobre la base del maquillaje, y después añade el color que más te guste o mejor combine con tu estilo. No lo difumines, deja que resalte y que tus ojos queden bien marcados. Si prefieres utilizar solo el negro utiliza el eyeliner para dibujar bien la línea de las pestañas, y después aplica la sombra en el párpado sin difuminarla. Por el contrario, si estás cansada del negro puedes arriesgarte con el color que más te guste y combinarlo con otro de su misma gama, pero no olvides que deben ser tonos intensos y atrevidos. Utiliza la misma técnica y experimenta con las combinaciones que más te gusten para encontrar la que más te favorece. No olvides que los colores deben ser brillantes para obtener un efecto luminoso. El rimel es fundamental. Las pestañas se llevan extra largas así que tendrás que repasarlas un par de veces, aplica una capa primero, deja que se seque y aplica una segunda capa. Atrévete con distintos colores, azules, verdes, rojos. Maquillaje de labios Los labios deben ir en armonía con el resto del maquillaje, en este caso no deben maquillarse en exceso o con colores muy potentes para evitar una imagen recargada. El truco está en utilizar colores naturales. El color ciruela es perfecto para perfilar los labios, te ayudará a dibujarlos y delinear bien su forma sin que resalte demasiado, después aplica la barra de labios, y un poco de gloss como toque final. Base de maquillaje y colorete La piel de porcelana es la clave si lo que buscas es impactar con una mirada profunda y bien definida. Para conseguirlo utiliza una base suave y clara. Después, aplica el colorete en la mejilla siguiendo la línea bajo el hueso del pómulo hasta la sien. Utiliza tonos tierra y rojizo si quieres un estilo más clásico, o tonos morados para un look moderno y actual. Recuerda, este otoño juega con los colores y los contrastes. Signo de exclamación abierta deja que tu mirada deslumbre y seduzca vayas donde vayas. Trucos, si quieres aprovechar las sombras mates de la temporada pasada puedes aplicar un poco de gloss en el párpado, y extender después la sombra por encima. Lograrás un efecto de lo más brillante. Guión para conseguir un buen acabado al perfilar los labios difumina suavemente la línea hacia adentro con un pincel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!